¿Qué es la Iglesia de la Iglesia? No quedan cristianos en la tierra de Jesús, por problemas económicos, por los conflictos, por todas las situaciones que se han planteado aquí, cada vez son menos. Si uno los compara con hace 100 años, realmente son muchos menos. Entonces digo, la Iglesia está tratando de invitar a que vengan aquí, a que vivan la experiencia espiritual y que además le den fuerza y acompañen a las comunidades cristianas que están en esta región. Sergio está tocando un punto muy importante, y bueno, hemos coincidido porque pensaba abordarlo en solo un par de minutos, porque me parece que se está cumpliendo al dedillo la primera parte de la misión del Papa, la primerísima parte de la misión del Papa. ¿Cuál era una de las tantas expectativas que se ha desarrollado? Era que la presencia del Papa animara a parar lo que dice Sergio, lo que es un éxodo cristiano de Tierra Santa. Por infinitas razones, por un montón de razones que terminan convergiendo. Hay un éxodo de cristianos de Tierra Santa. Y me parece que en un lugar de tolerancia como es Jordania y está a la vista, y lo avala la tarea de su jefe de Estado y demás, que la imagen que acabamos de ver me parece que es muy animadora de eso, el Papa emocionado orando a orillas del Jordán con las máximas autoridades de Jordania a menos de un metro, a unos pasos apenas atrás. Esa comunión que se dio en ese instante de respetuoso silencio y demás, me parece una figura de respaldo y de ánimo para esta primerísima etapa, para esta primerísima misión de la presencia del Papa, o lo que se esperaba que el Papa pudiera eventualmente conseguir. No sé, José Ignacio, si lo ves así también. Sí, no, no, por supuesto. Y quisiera saber el parecer de nuestro invitado también. Ahí está el río, Jordán. Sin lugar a dudas. Antes lo habían mencionado en uno de los discursos, en árabe al menos, había escuchado que hablaba de las migraciones. Uno de los discursos hacía el sumo pontífice. Sin lugar a dudas que hay ciertos desafíos en la región y que hay ciertos valores que son muy importantes resaltar, pero hay algo que es culturalmente y civilizacionalmente muy arraigado, es el respeto. Y fíjense, esto se ve reflejado en este detalle que acabamos de mencionar. El jefe de Estado, junto a su máxima, a su esposa y demás, da un paso atrás, espera que ese momento tan único e irrepetible... Que ahora se está repitiendo. Y que se repite ahora, mirá. Se está repitiendo. Y que es el contacto directo del siervo con Dios. O sea, en definitiva los musulmanes, nosotros quizás sin intermediarios, en definitiva hacemos algo muy similar cuando nosotros oramos a Dios. Entonces es como un reflejo que uno ve realmente de unidad, ¿no? Entre el creador y su creación. Entre el creador y su creador y su creador y su creador y su creador.